Hola que tal bienvenidas a un vídeo más espero se encuentren súper bien y pasen un muy bonito día muchas gracias por estar aquí por darle play para ver este vídeo y pues bueno chicas el día de hoy quiero estarles compartiendo la rutina del día de hoy y creo que ahorita mi casa está hecho un caos un desorden la verdad que toda la mañana no hice nada chicas nada 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 entonces ahorita me tengo que poner a hacer limpieza también pues tengo que estar haciendo la comida entonces pues hay mucho que hacer el día de hoy y les sigo mostrando chicas aquí pues este ya mis hijos hace ratito que llegaron de la escuela entonces aquí ya me dejaron sus cosas también las vasijitas de lonche todavía de hecho tengo lo que seguimos ocupando para el desayuno y el almuerzo de este lado está la lámpara porque iba a estar grabando pero este pues mejor voy a grabarles cómo está la casa antes el espejo lo tengo aquí porque anoche oscar se estuvo cortando el cabello también la vasijita esta tinita del fácil móvil que ayer quería estar trapeando pero ya no alcancé hola qué tal chicas oigan pues como ya pudieron ver así es como ahorita se encuentra mi casa la verdad que toda la mañana me la pasé en la escuela y luego me regresé me metí a bañar y otra vez volví a ir por los niños pero la casa sigue igual no no he hecho nada muy apenas alcancé a hacer de almorzar y este ya después me metí a bañar y les digo en la casa está hecho un desastre voy a estar comenzando mi limpieza aquí en la parte de enfrente chicas porque pues para empezar ya era tarde entonces había que estarle avanzando rápido a la limpieza porque éste todavía me falta hacer la comida entonces pues voy a estar limpiando aquí muy bien los sillones voy a barrer muy bien porque anoche antes de dormirnos este también ahí fue cuando empezó el desorden porque los niños se trajeron sus colores y se pusieron a colorear sus libritos entonces mucha de la basurita del sacapunto bueno es que los sacapuntas traen depósito entonces uno se cayó y pues como nosotros tenemos el abanico aunque tengamos el clima nosotros ponemos el abanico entonces pues se vuela todo debajo del de los sillones entonces hay que estarlos moviendo para barrer muy bien ah 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 Gracias por ver el video. 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 Estuve comprando papel de este del adherible para estar pues cambiando este. No lo había hecho porque este es de Betterwear. Pues ya no ha salido entonces bueno creo que hay otro pero es como un tono café entonces por eso no lo había pedido y yo creo que pues no va a estar llegando de momento pero pues ya se ve muy feíto. De hecho de aquí ya también ya se está abriendo pero miren yo estuve comprando este pero pues también es así como un tono café pero pues como que no sé como que ya no me gustó. Entonces no sé si lo ponga. Porque pues este pueden suceder. No hay accidentes uno no sabe. O sea, o ya no sé si lo ponga. O cuando vayamos a comer porque pues no quiero que la mesa se me vaya a rayar o que le vaya a pasar algo. Oigan, ahora sí ya me voy a pasar aquí a la recámara y miren a quién me encuentro a estos niños. Este niño pues nada más se la pasa peinándose, se la pasa en el espejo. ¿Verdad, hijo? Y pues él como que ya trae sueño, pero pues no se va a dormir. Pero ya se van a levantar porque me tienen que ir a ayudar a recoger su recámara porque la verdad que sí está bien tirada. De hecho, no les miento, miren. En vez de que me ayuden a recoger, miren, me la desordenaron aún más. Ay, no. Entonces, ahorita Karen me va a estar ayudando porque ya no fue a la escuela. No fue a la escuela porque se sentía un poquito mal. Ándale, hijo, ya levántense para que vayan a recoger la recámara. Vayan a levantarme los juguetes. Ey, Alejandro, ¿ya? Vayan a levantarme los juguetes rápido. Y me los acomodan donde van los más. Vayan a levantarme los juguetes. Vayan a levantarme los juguetes. Música Ahora sí pasando a esta recámara pues ya me estuvieron ayudando mis hijos, miren si levantaron juguetes, todavía falta barrer y trapear, Karen no fue a la escuela, se sentía un poquito mal pero ahorita pues ya se siente mejor entonces, pero les digo ya de perdón ya es un avance, ya nada más es barrer y trapear y pues en toda la casa. Música 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 Oigan pues les enseño que ya terminé ahora sí de limpiar toda la casa, miren así es como pues quedaron las recámaras, de este lado Karen también me estuvo ayudando a estar lavando aquí el lavamanos, la recámara pues también aquí ya está lista, ya quedó limpia. Aquí en esta parte de la sala pues así quedó, miren déjenme les muestro porque en el último video pues no les mostré como estuve moviendo, pues así quedaron, solamente que pues me quedó ese pequeño espacio como quiera, aquí al abrir la puerta pues no va a estorbar mucho, solamente pues primero hay que abrir para poder este, hacernos para atrás y poder salir. Me va a estar quedando ese pequeño espacio, a ver pues que ponemos, igual pues no me importa ahorita tanto la decoración porque pues pues yo quiero pintar y pues miren así de este lado también quedó, ya está todo limpio. Fíjense que ahorita en estas lluvias se estuvo levantando más la pintura, de hecho es que es como pintura plastificada por eso se ve así, de verdad que me dan ansias quitárselas pero no se la quito porque pues se va a ver más feo. Entonces pues ya si Dios quiere próximamente estaremos pintando ya toda esta parte y pues miren así es como estuvo quedando, ya terminé todo. Bueno, ahí me disculparán esos vasos pero es que los niños pidieron agua entonces le serví y pues ahorita vamos a estar comiendo por eso aquí tengo las galletas, aquí tengo un cuchillo porque les digo ahorita pues ya también hice la comida, la tengo enfriando, es este sopa, bueno es ensalada de pasta. Guardé también algunos de los trastes que ya se estuvieron secando, esta todavía no la guardo porque todavía está húmeda, bueno esta todavía tiene, está mojada, también aquí abajo pues ya limpia porque ahorita que lavé trastes pues este si se tiró agua, la tina la volví a meter porque bajó la presión de agua entonces pues aquí ya no estuvo saliendo, entonces tuve que llenar la tina para poder lavar los trastecitos que volvieron a salir ahorita que hice la comida. Y pues les digo así ya quedó mi casa, ya está toda limpiecita. Y pues hasta aquí voy a estar dejando este video, espero que les haya gustado muchísimo, hasta aquí me voy a despedir. Oigan, déjenme les digo, esta limpieza la empecé casi a la una de la tarde más o menos y ahorita ya son las siete de la tarde y es que la verdad chicas la limpieza la hice en pausas, ahora sí que con la nueva rutina escolar que los niños ahora están juntos en la escuela, yo pensé que iba a ser más fácil porque pues ya no iba a estar yendo dos veces a la escuela, igual con Karen pues no me apuraba tanto porque pues Oscar la lleva, entonces les digo yo pensé que iba a ser más fácil pero no, o sea yo creo que se me ha complicado un poquito más o no sé si es porque pues estamos regresando a la rutina, ahora que pues nos levantábamos más tarde. Próximamente se las voy a estar mostrando porque les digo ahora este, estuve haciendo la limpieza en pausas, mi mamá estuvo haciendo un pendiente que ella tenía, casualmente me marcó y le dije oye pues te acompaño, entonces me salí, dejé la limpieza en pausa, también me tocó llevar Emiliano a una clase de apoyo que tiene, entonces también lo volví a dejar este en pausa cuando fui por él, igual no está tan lejos, es aquí a unas cuantas cuadras, pero les digo la limpieza estaba en pausas, ahorita también estoy haciendo la comida, entonces hasta que no terminé volví con la limpieza, pero la verdad no quise revolver nada porque quiero hacerles mejor un próximo video con la nueva rutina que tengo porque la verdad que ha cambiado bastante, y pues bueno ahora sí ya es todo, espero que les haya gustado muchísimo, ya saben me apoyas muchísimo si me regalas un like, también te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos video nuevo, les mando muchísimas bendiciones, muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo video, bye. ¡Gracias!